¡Suscríbete al canal! Necesitamos que usted llegue, necesitamos que usted llegue porque necesitamos un verdadero héroe que le enseñe a esta gente como es de verdad la lucha libre nacional, un héroe que los rescate. ¿Vas a llegar, sí? Ok, listo, nos vemos allá. Sí, el deber llame. Este 15 y 16 de octubre en Connector Day, Sky Draco, The Hero, estará para salvar la lucha libre costarricense.